Las dos televisoras más importantes de México, Televisa y Televisión Azteca, sufrieron cambios importantes dentro de su plantilla en los últimos meses, pues algunos actores que estuvieron en la misma productora por años, cambiaron a la televisora rival. Tal es el famoso caso de Atala Sarmiento, quien estuvo en Televisión Azteca desde hace más de 20 años, y hace poco menos de un mes salió del programa Ventaneando, por supuestos desacuerdos entre ella y Pachi Chapoy. En esta ocasión, podría ser que el trabajo de Galilea Montijo esté en riesgo, pues se presume que Atala Sarmiento recibió una oferta laboral por parte de Televisa, en la que podría reemplazar a la conductora Tapatía. Miguel Ángel Fox, productor de La Voz México, le propuso a Atala Sarmiento ser parte del programa, y de aceptar la invitación, estaría desplazando a Galilea Montijo y Jaqueline Bracamontes de la conducción del reality. El productor de La Voz México confirmó en una entrevista, para el programa Fórmula Espectacular que buscan a Atala Sarmiento para el proyecto, y aseguró que en esta temporada habrá cambios muy importantes para el programa. Las anteriores ediciones del programa, fueron conducidas por Jaquie Bracamontes y Galilea Montijo, sin embargo, en esta ocasión podría ser Atala Sarmiento la conductora de esta nueva edición. Aparentemente el conflicto que hay entre Montijo y Atala es un cuento de nunca acabar y podría ser más grande en las próximas semanas, en caso de que se confirme la noticia. Dicen que la mala relación entre las presentadoras fue evidente después de que Galilea Montijo y Andrea Legarreta no estuvieron presentes en la visita de Atala al programa hoy. No obstante, Andrea Legarreta aclaró que esa, fue decisión de Magda Rodríguez, y no de ellas. ¿Qué opinas de esta noticia? ¿Te gustaría ver a Atala Sarmiento en la conducción de La Voz México?